Este martes el gobierno ejecutó el despido de 12 médicos especialistas de los hospitales Manolo Morales, Lenín Fonseca, La Mascota y el Centro de Salud Francisco Morazán en Managua y también del Hospital San Juan de Dios en Estelí. Todos fueron sancionados de forma revanchista por haber suscrito un pronunciamiento firmado por más de 700 médicos que cuestiona la negligencia oficial en el manejo de la pandemia del coronavirus y demandan medidas de protección para el personal médico. Veamos lo que dice sobre este atentado al derecho a la salud de los nicaragüenses el doctor Adolfo Díaz Ruiz, cirujano experto en la paroscopía, que renunció a su trabajo en el hospital Lenín Fonseca como una forma de protesta contra los despidos. Doctor, la barrida de más de 10 médicos que ejecutó esta semana el Ministerio de Salud se ha interpretado como una advertencia para que los médicos caigan o sepan de que cualquiera puede perder su trabajo en cualquier momento. Sin embargo, usted decidió renunciar a su puesto en solidaridad con los despedidos en el hospital Lenín Fonseca. ¿Por qué? El día martes fue un día de luto para mí y para el gremio médico por la injusticia que cometió las autoridades del Ministerio de Salud al despedir de forma injustificada a cerca de 14 médicos especialistas. Todos médicos especialistas con experiencia entre 15 a 30 años. Esto obedece Carlos Fernando al intento del sistema de salud de aplacar las voces que sienten y que no están de acuerdo con la política de manejo de las instituciones del sistema de salud pública por parte del Ministerio. Estos 14 médicos que fueron despedidos da la casualidad que todos ellos firmaron un documento hace tres semanas que emitió el Comité Científico Multidisciplinario. Un documento que, como es conocido por parte de la población, llamaba únicamente a orientar al pueblo de Nicaragua a una cuarentena de forma voluntaria ante la falta de medidas que ha tomado el gobierno y el Ministerio de Salud en orientar, ¿verdad? Este tipo de medidas para tratar de aplacar la famosa curva de ascenso de la pandemia aquí en el país. ¿Cuántos médicos firmaron ese documento en el hospital Lenín Joseca? Únicamente firmamos tres médicos. La doctora Marianel Escoto, que fue despedida, ¿verdad? Fue la primera a la que se le entregó la cárcel. Mi persona y mi esposa. Da la casualidad que ese mismo día, simultáneamente, estaban despidiendo de forma injustificada a los colegas del hospital Manolo Morales, a los colegas del hospital La Mascota, colegas de Rivas, colegas de la Trinidad, y persistieron despidiendo a colegas el día miércoles. Despidieron colegas tanto en el hospital La Mascota, como en el hospital Solidaridad. A tu esposa la despiden después de tu renuncia, es decir, hay una asociación directa entre tu manera de protestar y lo que pareciera ser un acto de venganza o de revancha en contra de tu esposa como profesional y tu propia familia. Pues yo pienso que la despiden por dos cosas, ¿verdad? Una, en principio, por haber firmado la carta, pero obviamente yo entrego mi carta de renuncia. Cuando me doy cuenta que la doctora Escoto está despedida, procedo al filo del mediodía a introducir la carta. Que dicho sea, de paso, no la quisieron firmar en la oficina de recursos humanos, ni la quisieron firmar en la dirección. Fue en la subdirección médica donde una secretaria, que por cierto, ojalá no la hayan despedido, me hizo el favor de firmarla y de sellar la carta de renuncia. Posteriormente, es que le entregan la carta a mi esposa. Que obviamente eso ya estaba, o ya se iba a consumar, ¿verdad? Independientemente de lo que de lo que mi actitud que hubiera yo tomado. Todos por el hecho de haber firmado ese manifiesto en favor de la población y las orientaciones que se estaban brindando. ¿Cuál es la situación específica de la pandemia en el hospital en Infoseca? Que entiendo ha sido definido pues por el Ministerio de Salud como un hospital no COVID y ustedes se están pronunciando por la protección de los médicos y por la prevención. Aunque oficialmente el hospital en Infoseca no es un hospital destinado para esos fines porque es un hospital de referencia nacional para muchas especialidades. Sin embargo, la alta demanda de la población que ha acudido y ha saturado el hospital alemán, más la sectorización de los pacientes que están en la zona del hospital en Infoseca, hacen de que la población acuda, Carlos Fernando, porque la gente muchas veces no sabe que tiene COVID. Ellos tienen sintomatología que van a acudir a las salas de urgencia a buscar ayuda por ciertas molestias. Y en ese sentido el hospital comenzó a recibir pacientes obviamente que comenzaron a identificarse, pero con la limitación de que no se le podía hacer los test para COVID-19 porque había orientaciones de las autoridades de que solo a los pacientes inicialmente que hayan tenido contacto con gente que viniera fuera del país se la iban a realizar. A pesar que habían pacientes que por su cuadro clínico y por estudios de imaginología, tanto radiografía como tomografía orientaban a que fueran cuadros de COVID-19. ¿Qué sucede? La gran saturación del hospital alemán y el aumento de casos que estaban ingresando en el área respiratoria del hospital en Infoseca obligaban a trasladar pacientes al hospital alemán. Se hacían un promedio de traslado inicialmente de 5 hasta 10 pacientes por malas condiciones para poder manejarlo en el área respectiva ya del hospital alemán. Pero cuando se satura el hospital alemán que ya no pueden recibir pacientes, ya el hospital tuvo que disponer en el área COVID de emergencia equipos de ventilación y destinar un personal permanente para que asistieran este tipo de pacientes. Obviamente el personal que está atendiendo este tipo de patología es un personal que ya está exauto, que ya está trabajando tensionado. Además que ha habido una gran cantidad de médicos en el hospital, de enfermeras y equipos de apoyo que se han enfermado. Solo en las primeras semanas de abril, ¿verdad? Hubieron cerca de alrededor entre 15 a 20 médicos que estuvieron enfermos, principalmente del servicio de medicina interna y de urgencias. Médicos que obviamente se contaminaron porque no tuvieron las condiciones de protección con los equipos de protección personal. ¿Qué impacto puede tener esta crisis en el gremio médico? Por un lado está la barrida del Estado. Hay posiblemente algunos colegas que están preocupados tratando de preservar sus puestos de trabajo. Deberíamos esperar silencio de parte de los médicos que sigan demandando protección y prevención. O incluso que otros doctores podrían renunciar como lo hiciste por esta semana. Por lo menos en mi hospital, en el Erín Fonseca, y creo que he generalizado. La gran inmensa mayoría de médicos y de personal de apoyo, Carlos Fernando, no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a la pandemia. No están de acuerdo porque han visto que muchos casos que debieron haberse manejado como tal, porque todo indicaba que eran ese diagnóstico, todos los manejaron como era. Eso obviamente ha causado mucha inconformidad en el gremio médico, en el gremio de enfermería, porque han visto la falta de responsabilidad del ministerio, y en este caso de las autoridades hospitalarias, en no desarrollar una estrategia inicial para poder aislar este tipo de pacientes. Entonces, el personal no está de acuerdo, pero como muy bien han dicho muchos colegas que han sido despedidos de otras unidades, existe el temor, sobre todo por la situación económica que existe en el país, y además que la gente tiene temor de que vayan a tomar cualquier medida en contra de ellos o en contra de su familia. Déjame insistir nuevamente, ¿por qué tomaste la decisión de renunciar perdiendo tu puesto de trabajo? Yo tengo o voy sobre 25 años de ser especialista, de estar en la especialidad de cirugía en el hospital en Infonseca, y obviamente esta decisión no creas que fue fácil. Fue una decisión que antes de hacer la carta llamé a mi esposa y yo le dije que no podía continuar trabajando en el hospital con todo el dolor de mi alma, porque son 25 años que dejo de mi vida en ese hospital, atendiendo pacientes de escasos recursos con enfermedades muy complejas, y además también porque tengo el aspecto de ser profesor de cirugía en el hospital, formando más de 20 generaciones de ciruganos en los últimos años. Tomé la decisión porque yo no podía continuar callando, viendo tantos atropellos que se está cometiendo al gremio médico, y todos tienen que agachar la cabeza por el temor de poder preservar un empleo, ultrajándoles la dignidad por la necesidad de llevar los alimentos a su casa. Me di cuenta que estaban despidiendo amigos, colegas de otros hospitales, y yo me sentía indigno de seguir perteneciendo a este hospital, callando, viendo todas las arbitrariedades que se están cometiendo, y que se van a seguir cometiendo probablemente. Ahora, ¿tienen los médicos capacidad de interlocución, de contrapeso, de hacerse escuchar ante los directores de los hospitales, ante el Ministerio de Salud, y por otro lado, ante la presencia de Efe de Salud? El problema, como muy bien te lo han dicho otros colegas, en otras intervenciones, en los hospitales no existe una autoridad como tal, porque los equipos de prisión, en la realidad, no tienen ningún poder, no toman ninguna decisión. En los hospitales, quienes están prácticamente manejando los hilos de la administración, todo obedece a los sindicatos, al sindicato Efe de Salud. Y esto no es de ahorita, esto viene desde hace muchos años atrás, e inclusive contrataciones que se hacen de especialistas. Antes, nosotros teníamos la posibilidad de que como jefes de servicio optábamos qué recursos, en base a sus capacidades, en base a sus concursos, en base a su especialización, quienes podían entrar a trabajar al servicio para aportar más a lo que ya teníamos nosotros de capacidad instalada. Pero ahora, la selección del tiempo para acá depende únicamente de recomendaciones. Ahora, sí existe, como te decía, el descontento a voces bajas, por así decirlo, pero todavía existe el temor. Pero yo no dudo de que va a haber un despertar del gremio médico, porque muchos médicos no están de acuerdo en estar trabajando en estas situaciones de estrés, en estas situaciones de falta de equipos de protección, tensionados y todavía sometiéndose a las humillaciones que lo hacen denigrar por no tomar en cuenta los criterios técnicos que pueden presentar cada uno de ellos. Doctor, ¿cómo vislumbra el final de esta crisis sanitaria? ¿Hay salidas? ¿Tienen los médicos bajo esta circunstancia que está describiendo una capacidad de ejercer de influencia de convocar al país, de marcar una salida o una propuesta de cambio frente a la crisis sanitaria? Yo creo que los médicos ya hemos demostrado a lo largo, no de ahorita, sino de años atrás, que es sobre lo que ha recaído prácticamente el sistema de salud con el apoyo del equipo de enfermería. Yo creo que sí, hay asociaciones, la Asociación Médica Nicaragüense, el Comité Científico Multidisciplinario y la Unidad Médica Nicaragüense, sobre todo, ¿verdad?, donde aglutina a médicos que han sido despedidos injustamente y que son los que han estado alzando su voz, hablando con la población, hablando en los medios, llamando a que la población se cuide, que la población tome todas las medidas. Y yo creo que sí, el gremio médico puede perfectamente tomar el liderazgo en esta crisis que estamos viviendo y llamar a que todas las fuerzas del país, la empresa, la empresa privada, las organizaciones sociales, los organismos que apoyan a Nicaragua, converjan todos en buscarle una salida definitiva a los problemas del país. Porque no es posible que en esta crisis de pandemia que estamos viviendo, no es posible que se dé información cada ocho días, a diferencia de otros países. La misma referencia podemos hacer de Cuba, que es un país de izquierda, pero que ahí todos los días se da la información de cuántos casos nuevos hay, cuántos casos de mortalidad, cuántos casos son egresados, dados de alta, la ubicación geográfica por provincias, y eso es una información que llena a la población. Pero acá no es posible que en esta pandemia se esté ocultando ese tipo de información, no se estén manejando cifras reales y la población por eso es que en parte a veces no cree, ¿verdad?, de que sea un problema serio de salud pública. Si el ministerio tomara la responsabilidad de lanzar una campaña en los medios de todo el país, sobre todo en los medios que son más vistos, así como tu programa, como la prensa, como la radiocorporación, la población estaría mucho más informada y haría en sí propia todas estas recomendaciones.